Entre los funcionarios que no pueden quedarse en casa están los oficiales de tránsito. Ellos tienen que seguir velando por la seguridad de las personas que circulan por toda la región brunca de nuestro país. Este cuerpo policial tomó algunas medidas preventivas en medio de la situación de salud que se vive con el COVID-19, como es el abordaje a los conductores que se detienen. De momento parte de la implementación que se está haciendo es tener cuidado a la hora de abordarlo en un conductor, en carretera. Como dice usted, lamentablemente por nuestras funciones propias del cargo, no podemos dejar sin excepción el tema de que algún conductor va a hacer alguna infracción, va a haber algún accidente de tránsito, va a haber alguna situación por la cual el oficial tenga que tener una relación directa con los conductores. De momento las medidas que tenemos es eso, cuidado al máximo con el conductor, tratar mucho lo posible, no tener contacto con la licencia, los documentos de forma directa con el vehículo, sino que tal vez el conductor lo muestre de momento para evitar ese contacto. Las autoridades lamentan ver muchos vehículos en carretera, y más cuando viajan varias personas en ellos, desobedeciendo las órdenes del Ministerio de Salud de quedarse en las casas como la mejor medida preventiva. Pero básicamente es eso, estamos dispuestos ahorita a lo que la ciudadanía haga, de sus buenos hábitos y demás, porque somos 100% vulnerables en nuestra labor. ¿Qué es lo que pedimos ahorita a la gente? Que como se ha dicho a través del Ministerio de Salud y todos los entes, es que nos hagan a la calle. Aquí parece, por ejemplo, el caso de Pérez Serrón en particular, vemos las presas de vehículos, vemos comercio activo, que no importa que lo esté, pero no puede ser que la ciudadanía esté como si fuera un día entre semana normal. O sea, si igual se va a salir a carretera, nosotros, por ejemplo, que paramos vehículos, vemos que dentro del vehículo andan dos, tres, cuatro personas. O sea, tras de que estamos saliendo a una necesidad, tal vez una compra, que se hay que hacer por razones obvias de necesidad, pero no cuidamos por lo menos con dejar parte de la familia en la casa para extremar lo que son los cuidados. Y es que son muchas personas las que por sus labores tienen que salir, como es el caso, de todos los cuerpos de emergencia que hay en el cantón. Y más que allá que el tema policial, es un tema de familia. Recuerden que ustedes, conductores, al estar contagiados, van a contagiar al oficial de tránsito. Y detrás de ese oficial de tránsito hay una responsabilidad que se llama un hogar, el cual tiene hijos, igual tiene familiares adultos mayores, igual puede tener algún familiar con una, ser vulnerable ante el virus y que pueda llegar a muerte. No es un tema solo de policía, es un tema más que todo familiar, lo que nos preocupa a nosotros. Y por eso es que estamos siendo un poco más estrictos, por así decirlo, en el cuidado propio del oficial, yendo a medidas como esas que les expliqué, no es que el oficial no quiera entablar un diálogo tal vez con ustedes o simplemente vaya a grano, como dicen muchos, es que simplemente me pidió los documentos y dice, como que si uno, no es eso, es que estamos cuidándonos a nosotros mismos y cuidando a la misma ciudadanía. Las autoridades de tránsito esperan que los conductores que salen respeten los límites de velocidad. Ahorita lo que sí tuvimos un factor positivo, pienso yo, por ejemplo el día de ayer no tuvimos un solo accidente de tránsito, que para nosotros eso es bueno. ¿Qué quiere decir con esto? Que tal vez andan menos vehículos en carretera y que pueda ser que estén paulatinamente tomando las medidas. Lo que nos preocupa es que al menos a haber menos tránsito en carretera van a haber conductores que más bien lo que van a optar es por andar a mayor velocidad, que es lo que nos preocupa. Entonces, ¿qué es lo que estamos optando? Por mantener controles de velocidad o vigilancia pasiva o activa que llamamos nosotros en puntos específicos sobre las rutas principales. El llamado sigue siendo quédese en casa para lograr sobrepasar esta crisis en el menor tiempo posible.